Mi nombre es Diego Duarte, soy arquitecto urbanista, hago parte del equipo APEX que corresponde a una de las iniciativas del IFCI del Banco Mundial en Colombia y en diferentes ciudades alrededor del mundo. En la tarde de hoy estuvimos presentando el diagnóstico de oportunidades verdes para la ciudad de Medellín. Esta herramienta APEX es una herramienta innovadora en temas de cambio climático y de herramientas de financiamiento. El caso de Medellín es muy particular por diferentes motivos. El primero, porque es la primera ciudad en Latinoamérica que tiene esta herramienta. Segundo, porque tiene un plan de acción climático 2020-2050 bastante desarrollado. Ya fue aprobado hace dos años, pero allí hay una serie de medidas para lograr cumplir con los protocolos internacionales de la reducción de gases de efecto invernadero. Y tercero, digamos que esta herramienta APEX tiene algo muy importante, que es el complemento que le hacía falta al plan de acción climático, porque trae una priorización de medidas que fueron divulgadas y aprobadas por el equipo de los cuatro sectores. Y finalmente lo que mostramos allí es una hoja de ruta para que la ciudad tenga opciones y mecanismos de financiamiento, no solamente a partir de un presupuesto municipal, sino también a partir de la inversión indirecta o del sector privado.